hola mi gente como están mi gente bueno mi gente aquí estamos en se llama que es una panadería guatemalteco entonces vamos a entrar ahí vamos a ver qué hay no se pierda en este vídeo mi gente va a estar buenísimo a ver síganos a ver Lely tú entras vamos para allá vamos a seguir aquí es vamos a entrar para allá ahí es vamos a entrar a ver qué tenemos gente aquí en esta panadería guatemalteca y bueno miren que tiene se llama quexal bakery y se llama antojitos chapines con antojitos chapines vamos a entrar ¿cómo está señora? bien vamos a entrar aquí está la panadería mi gente así que vamos a ver qué tenemos aquí hola vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tengo que ver aquí está el pan esto aquí es como parece quesadilla y aquí van las diferentes estas son empanadas ¿cómo se llama esto? no sé no se me acuerdo bueno esto son empanadas aquí chapinas más quesadillas el pan redondo es como se llama no te acuerdas bueno pan guatemalteco mucho pan guatemalteco mire aquí como hay aquí como hay pan grande aquí algo como frito mire esos fritos largos le dicen lenguas a lenguas mire tenemos lenguas y lo del lado no sé qué cosa es pero puede haber mucho pan de guatemala hola señora ¿cómo está? que la bendiga qué bueno quiere unos pancitos ahí guatemaltecos este es ¿cómo se llama? esas son las checas las checas sí las checas y usted también nació en Guatemala señora qué bueno ¿en qué ciudad? en la capital en la capital sí mira mi esposa es de la capital también sí lo de ahí qué bueno ¿y esta de qué está relleno? de manjar de manjar ¿soy esta es lenguas no? no no esta es checa checas ah las checas la gente que te dice que es la lengua y la de abajo está tengo años de no comer de una lengua uff ah que bueno ¿qué le doy? ¿qué quiere? yo se tiene una de ajá ¿qué? ¿cómo se llama? una checa ajá una checa una checa quiere ver una empanada una empanada de abajo manjar estas son las empanadas con manjar aquí abajo ella quiere checa la empanada con manjar que bueno lo que no hay es un zampurral ¿no hay empanadas ahí señora? ¿sí? ¿sí tienen? las que a ti te gustan acá me voy a gustar bueno ahí queremos una checa una empanada con manjar dos empanadas dos empanadas dos empanadas las empanadas están por el otro lado nadie entonces se llama ¿eh? ¿cuánto va a estar ahí? señora ¿cómo está? adiós la bendiga ¿se acuerdan de nosotros? claro aquí vinimos a verla de nuevo que bueno Dios la bendiga amén a todos a mí no hay que comprar el dibujo venimos ¿qué tengo aquí? ¿sí? sí bueno aquí tenemos gente esta la lengua mirando lo que hay aquí ¿cuánto llevamos ya por ahí? tres ¿quiere algo más? esto que es este cuadrito como quesadilla pero quesadilla de Zacapa o ¿qué es como quesadilla? es quesadilla de arroz ¿cómo de arroz? ¿de cuál está la quesadilla? quesadilla de Zacapa ¿de Zacapa? sí ah que bueno bueno tratando de hacerla de Zacapa de Zacapa porque en Zacapa no es pan no está pero ustedes si pueden porque ustedes tienen la receta de Guatemala jajajaja pero tratamos sí qué bueno ¿cómo ha estado? bien? sí qué bueno gusto en verla de nuevo ¿la quesadilla cuánto vale? ¿cuál? ¿cuál? ¿la quesadilla cuánto está? esta dos ¿dónde? ¿quiere una? no mejor una lengua ¿cuánto vale la lengua? la lengua es un dólar la lengua es un dólar la lengua es un dólar mira la lengua es una tremenda lengua está grande es como de un toro no de una vaca jajaja ¿por qué está grande? tiene que grande la lengua buenísimo puede irnos a cinco y le paga qué bueno buenísimo ahora calcule a ver cuánto tenemos se ve como cuatro por ahí no porque solo la ensalada se ve como cuatro por ahí sí estábamos por ahí a ver cuánto tenemos hasta ahora tenemos un quexal por aquí aquí tenemos lo que se llama bakery quexal ¿verdad? sí está bueno mira eso y aquí hay mucho dulce y aquí y panes también ensalados aquí hay un pan ensalado aquí hay un pan ensalado aquí hay un pan ensalado aquí hay un poco más dulce y la grande es como se llamará ¿cómo se llama ese pan? ese pan? la grande la grande el grande la torta ah la torta esa es torta ahí tenemos torta buenas tardes buenas y por acá más dulce vamos a ver ahí le dejamos un poquito ahí le dejamos un poquito amigo y tenemos una lengua y también nos vamos a llevar todo ahí y le damos la información ¿también son de Guatemala? qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno es mi esposa aquí de la ciudad de la ciudad de la ciudad sí qué bueno yo vivía para para yo vivía en un campo afuera de canadar o como dijo estaba en los 5 allá de allá a los 5 dólares ahí en en dulces y en panes gracias ¿Se me va a hablar, señor? ¿Es de Valencia? ¿Es de Valencia? Sí, pero me lo tengo... Sí. ¿Te vas a trabajar ahí? ¿Te vas a hacer material para pegar? Las losas, sí. ¿No? ¿No? ¿Qué hago ahora? ¿Lo hace ya 19 años? Ah, ¿sí? Ya me ha cogido un pañazo, ¿no? Ya se canso. mi esposa lleva 40 años gracias gracias ya como que este es el lugar gracias hermano que lo bendiga hasta luego bueno mi gente ustedes me vieron aquí esta aquí en la panadería y bueno como ya vieron todo lo que compramos se compró una lengua se compró de todo mira vaya que hace lengua esta grande la lengua esa mira vaya que hace lenguaza bien larga hasta levantado tiene esto miren que tremendo bien tremendo así que bueno la champurrada que más miren la checa la champurrada y y la lengua la lengua dos champurradas dos champurradas y la empanada empanada con manjar de leche con manjar de leche así que ya ustedes mi gente bueno espero que les haya gustado este video acerca de esta panadería aquí en Miami que se llama bakery quexal aquí en Miami si les gustó mi gente denos un dedito para arriba y suscríbanse a nuestro canal y no se olviden de visitar nuestros otros canales ¿cómo se llama Larry? está comiendo es Toby Cash y y los viajes de Elder y Leticia gracias mi gente gracias mis amigos por mirar nuestros videos hasta la próxima hasta pronto chao